Haaland llegó al Manchester City y en un mes ya demostró todo lo que es capaz de hacer, muchos goles. ¿Cuáles son los récords que puede alcanzar? ¿Era el delantero que necesitaba Guardiola? Lo debatimos en Fútbol y Pizarrón. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Qué decir de Erling Braut Haaland, ¿no? Llegó a Manchester City. Su impacto ya fue inmediato cuando estamos grabando este video, porque bueno, actualiza todos los días cada partido que juega. Lleva 12 goles en sus primeros 8 encuentros con el conjunto ciudadano y va camino, parece, a romper todos los récords. Y eso que solamente les costó 60 millones de euros, más algunas variables, las desconocemos, pero realmente parece una ganga. Impresionante, ¿no, Rodri? ¿Cómo andás? Impresionante cada tanto hay que poner F5 porque se actualizan las estadísticas y él ya tiene un gol más. Bueno, como dijiste, la llegada de Erling Haaland desató una euforia. Había ciertas dudas con respecto a si el noruego podía, cómo podía incluirse en el estilo de juego de Guardiola, si necesitaba más partidos o no. Bueno, a fuerza de goles está disipando todas esas dudas y tal vez lo más importante, lo que es interesante destacar es que no se debilitó la estructura de Manchester City, el estilo de juego de Guardiola, sino que ha aumentado, le ha agregado un matiz a su juego. Porque, como decimos, si bien la duda estaba puesta sobre si el noruego, el 9, podía acoplarse de forma inmediata a este sistema de juego de Manchester City, también tenemos que decir de que había dudas sobre si este acople de un centro delantero al sistema de juego de Pep podía debilitarse e influir en un juego tan fluido como el de las últimas temporadas de Pep Guardiola. Bueno, lo que tenemos que decir es que tanto en las primeras fechas de la Premier League como en el debut de la Champions se ha visto a un Haaland notable, con una capacidad oleadora notable, y que al Manchester City, que le ha agregado, como dijimos, un matiz a su juego. Tal vez esa figura del centro delantero que no la tenía para ser un definidor en las jugadas. Bueno, el noruego llegó para, no solamente formar, hacer como una especie de fijador con los centrales, jugar contra esa última línea, sino ser una amenaza también contra esa última línea, generando espacios entre, justamente, la línea de mediocampistas y defensores rival para que aparezcan los mediocampistas o los extremos para aprovechar esos espacios que genera el noruego. Pero también genera espacios marcándole las líneas de espacio para sus compañeros para que pueda ser habilitado, y también esto hay que remarcarlo, con jugadores que se han sabido entender a la perfección, por lo menos hasta el momento. Esa asociación que puede generar, esa pequeña sociedad que puede generar con De Brine, con Foden, con Bernardo Silva, bueno, estamos sin lugar a dudas ante un equipo que, si bien tenía muchas variantes, un repertorio muy grande para atacar y para generar desequilibrio a los equipos rivales, sentíamos que tal vez le faltaba un centro delantero para cuando los rivales sean de mayor nivel o cuando los equipos estén más replegados. Bueno, habrá que ver también cómo el noruego se desenvuelve en cuanto a este tipo de equipos y a competencias a instancias finales como las que suele llegar el Manchester City. Pero bueno, sin lugar a dudas, las proyecciones del noruego son increíbles. Increíbles, pensábamos que después de Messi y de Cristiano Ronaldo los números que habían llegado estos dos monstruos iban a ser difíciles de ser desplazados, pero apareció el noruego para tal vez romper todo tipo de estadísticas. Sí, porque si trazamos proyecciones a largo plazo y ya vimos estadísticas que dicen que Haaland en 20 partidos de Champions League, por ejemplo, marcó 25 goles y que en ese tiempo Cristiano, cero. Y hoy en día Cristiano, sí, el portugués, Mr. Champion, como lo conocemos, lleva 140 en total. Entonces, bueno, la proyección de Haaland puede ser muy buena, ahora incluso está un equipo que le va a generar situaciones como bien vos recién explicaste, Rodríguez. Hablando de Cristiano, el récord en una misma edición lo tiene justamente el delantero portugués. 17 goles marcó en la temporada 2013-2014 cuando el Real Madrid ganó la décima, esa tan esperada, la Champions en Lisboa, en la final Atlético de Madrid. Bueno, luego hubo otra en la que se acercó con 16 cuando se consagraron en Cardiff en la 15-16. Ahora bien, Haaland debutó, doblete contra el Sevilla, en una fase de grupos en la que el City tendrá rivales, bueno, un poco más asequibles, como podríamos decir, el Copenhague. El Dortmund, bueno, ahí va a tener que volver al Signal Iduna Park y además el Sevilla que no viene bien para el duelo de vuelta. Puede ser el goleador, habrá que ver qué sucede. Hasta el momento, él fue el goleador de la temporada 2019-2020 cuando jugó con el Salzburgo, convirtió 10 goles, 8 con el conjunto austríaco, 2 con el Dortmund. Y además, siempre que debutó, marcó con todos los 3 equipos con los que participó en esta competencia. Realmente, muy bueno lo del noruego, que no le pesa la camiseta y que demuestra ser un líder que quiere y que quiere siempre ir buscar, quiere ir por más a buscar los goles al arco contrario. Y si nos extrapolamos, dejamos la competencia internacional y nos centramos en la competencia doméstica en la Premier League, desde que se llama de esta forma, en la 91-92, Andy Cole con 34 goles en 40 partidos. Antes había un par más de equipos, entonces había 42 fechas. En 40 partidos que jugó esa temporada, marcó 34 goles con Newcastle y el mismo récord lo tiene Schiller, también con 34 tantos. Ahora bien, como dijimos, esos fueron con 42 fechas. Si vamos al formato actual, que ya se lleva hace varios años de 38 jornadas de liga... El máximo anotador fue Mohamed Salah con 32 goles. Ahora, Rodri, espero que escuches bien lo que te voy a decir. Haaland, en 6 encuentros, marcó 10 goles. Sí, sí, no están escuchando mal ustedes, 10 goles. Y si están viendo el video, apenas sale, porque ya el próximo fin de semana probablemente tengamos que actualizar nuevamente la cifra. Y además, casi no en todos los partidos jugó los 90 minutos. Hizo goles de todos los tipos y los colores, empujándole algunas veces, otros de cabeza, más cerca, remate de primera y demás. Le quedan 32 fechas. Si no sufre, inconvenientes físicos, lesiones, o como bien vamos a hablar, Guardiola decide derrotar al equipo. Para marcar estos 20 tantos e igualar el récord de Salah y 22 para romper la racha de Kohl y Schiller. Ahora bien, queremos que ustedes se involucren también. Nosotros ya dimos los datos. Rodri habló un poquito más del juego. Teniendo en cuenta que lleva un promedio de gol de casi 50 minutos por gol en la liga local en este campeonato, en lo que va a este torneo. Y en su carrera, un gol cada 85 minutos de promedio. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a romper, va a pulverizar estos récord tanto en Champions como en la liga? No, si queremos leerlos en comentarios. Y ahora va a ser el turno de nuestro, de mojarnos ahí un poquito y dejar nuestra opinión. En mi caso, antes de pasarte a vos, Rodri, y te saco un poquito de presión, yo creo que sí lo va a lograr en la Premier League, pero que no en la Champions. Habrá que ver hasta qué instancia accede el Manchester City, si Guardiola cuida un poco las figuras por esta doble competencia, y triple incluso cuando empiecen las copas domésticas. Yo creo que en Champions le va a costar un poco más, en la Premier sí lo va a hacer. ¿Vos qué pensás, Rodri? A mí me parece que en la Premier, como lo dijo Alan Shearer en su columna de Athletic, siempre muy interesante escucharlo al ex-centrodelantero en el Castle, él dijo que llegó el hombre de los 40 goles. Confío en esa capacidad que tiene Alan Shearer de opinar y analizar la llegada de los nuevos jugadores a la Premier. Creo que en este caso tiene un gran porcentaje ya hecho, la proyección, por más de que en algún momento Manchester City y Pep decidan rotar a los jugadores, me parece que la proyección está dada para que rompa el récord de goles en la Premier League. Y después, en la Champions, sobre todo, viendo que la competencia va a ser más apretada en cuanto al calendario, ahí puede haber seguramente mayor rotación. Sabemos que Julián Álvarez está muy bien visto por Pep, se ha metido muy bien dentro del equipo, así que la rotación va a ser constante, aunque yo creo que, bueno, comparto igual que vos que dudo que pase ese récord de goles, pero siendo el noruego del que estamos hablando, me parece que hay que dejar por lo menos una duda ahí, una incógnita, el olfato que tiene terrible, sin participar notablemente de las acciones de juego de Manchester City. Él siempre está para, como dijiste, para empujarla, para agarrar un rebote, anticiparse, así que su olfato goleador nos tiene que dejar por lo menos abierta la puerta para que rompa todos los récords que tiene por delante. Bueno, ahora es tarea para ustedes, como dijimos, dejen en comentarios si creen que los va a romper o no. Jalan, ¿qué opinan de esta irrupción del noruego en Manchester City? Si creían que su impacto iba a ser tan inmediato, y si creen que ahora el City, con la llegada de este centro delantero, tiene más chances de ser más candidato aún para pelear el certamen continental, la Champions League. Suscríbanse al canal si aún no lo hicieron, dejen un me gusta, si es que les gustó el video, y compártanselo a algún amigo, así este video llega un poquito a más gente. Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Un saludo a Irton, un abrazo para todos los que nos siguen en Fútbol de Pizarro. Y un saludo para ustedes, síganos, para que se viene mucho más contenido en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!